Buen día, jóvenes. Continuando entonces con nuestros temas, vamos a seguir hablando el día de hoy del sustantivo, tal cual hicimos la clase anterior. Recuerden que en la clase anterior habíamos hablado de la formación de los plurales en relación a los sustantivos. Bien, el día de hoy seguimos en el tema de los sustantivos, pero ahora dentro de la clasificación. Ya habíamos dicho nosotros que los sustantivos se clasifican en dos grandes grupos, ¿no? Sustantivos propios y sustantivos comunes. Propios son todos los nombres propios que se escriben con mayúsculas. Y los comunes deberían ser todos los demás, ¿ok? Los sustantivos comunes se clasifican al mismo tiempo también en dos grupos, que son los contable y los uncountable nouns, ¿no? Sustantivos contables, sustantivos no contables, si lo traduzco por español, porque en español no existe, ¿ya? Entonces, la clasificación de los sustantivos en inglés es bastante diferente al idioma español. Tengan cuidado con eso, ¿ya? Entonces, ahí un punto de partida, ¿no? Adicionalmente, este tema nos lleva también a hablar de los quantifiers, ¿no? Es un quantifier, es un cuantificador, es aquel término que nos da una idea de cantidad, justamente que va a relacionarnos con los uncountable, ¿ok? Y vamos a hablar de las mismas. ¿Ok, chicos? Bien, vamos a revisar entonces el tema, ¿ya? Contable and uncountable nouns, ¿ok? Dicho en español, si digo contables y no contables, que bueno, ¿ok? Lo entendemos de esa manera, ¿no? A ver, contable nouns, ¿qué son los contable nouns? Things you can count in units, ¿ok? Sustantivos que se pueden contar en unidades, ¿no? O sea, se pueden desgregar, o sea, uno, dos, tres, ¿no? Si los podemos contar en unidades, ¿no? De manera individual, ¿qué quiere decir? ¿Ok? Por ejemplo, one apple, two apples, three apples, ¿ok? Una manzana, dos manzanas, tres manzanas, ¿qué significa? Es one cookie, two cookies, three cookies, si hacemos los plurales, ¿no? Una galleta, dos galletas, tres galletas, one egg, two eggs, three eggs, ¿ok? ¿Qué quiere decir todo esto? One tomato, two tomatoes, three tomatoes, ¿ok? Pero viene en o, ¿no? Hagamos que es, ¿ok? Bueno, cookies, apples, tomatoes, ¿ok? Esto quiere decir que estos contables nouns tienen forma singular y forma plural, eso es lo que quiere decir, ya, eso se refiere básicamente, ¿ok? Entonces, por ahí hay que entender, ¿no? Y los ejes, ¿ok? Entonces, count in units, ¿no? Tienen forma singular, miren, one, y tienen forma plural, two, three, four, ¿ok? Eso significa countable en inglés, por si acaso, no es que se puedan contar, ok, bueno, no doy ni idea, pero se refiere a que tienen número, o sea, singulares y plurales, y ya conocemos la formación de los plurales, lo cual habíamos visto en la clase anterior, ¿ok? Very good, ahí está. Forma singular, lo que decía, y forma plural, ¿ok? Tienen esas dos formas, ¿ok? Very good. Vamos a ver esto, ¿ok? Vamos a ver. Entonces, es la forma de revisarlos, ¿ok? Mientras que los uncountable nouns, ¿ok? Justamente, se habla de things you can count in units, ¿ok? Cosas que no se pueden contar, ¿ok? No puede contar en unidades, ¿qué quiere decir esto, ok? Vamos a explicarlo justamente a lo que se refiere, ¿ok? Por ejemplo, y hay que aprenderlo, ¿ok? Muchos alimentos, vamos a revisarlo, ¿ok? Los uncountable nouns, ¿no? Things you can count in units, no se pueden contar, ¿ok? Por ejemplo, butter, butter, mantequilla, ¿ok? Coffee, ¿no? Café, no se pueden contar, por decirlo de una manera, no tienen esa forma contable, ¿ok? Vamos a realmente revisarlo, ¿ok? Ok. Here we go. Ok. Una pequeña falla técnica con relación a mis fichas, ¿ok? Bueno, uncountable nouns, ¿ok? Los sustantivos no contables, ¿ok? Decíamos que son los que no se pueden contar, ¿ok? Entonces, justamente son los no contables, ¿ok? Los sustantivos que no lo vamos a... Butter, por ejemplo, mantequilla, no se pueden contar. Muchos alimentos, ¿ok? No se pueden contar. Coffee, el café, no se puede contar tampoco, ¿ok? Los líquidos, de hecho, no se pueden contar, ¿ok? Meat, ¿ok? La carne, tampoco se puede contar, ¿ok? Meat, la carne. Todas las carnes, esta es la carne, todas las carnes en realidad. Sugar, el azúcar, ¿ok? Muchos alimentos, no se pueden contar, ¿ok? Vamos a referirnos en esos puntos, ¿ok? Sugar, ¿no? Coffee, muchos líquidos, butter, la mantequilla, ¿ok? Meat. Ahí está la carne de res, bueno, en el gráfico, pero en el día todas las carnes. Ya hablamos de carne de res, carne de pollo, como carne, ¿ya? O sea, como alimento, ¿ok? Entonces, esos son los uncountable notes, cosas que no se pueden contar. ¿Qué quiere decir que no se pueden contar? Solamente, bueno, existen, no tienen número en realidad, no tienen número, ¿ok? No puedo ponerlo en forma, pero no puedo decir butters, como en español, no puedo decir mantequillas, ¿no? Ni cafés, así digo, carnes, no, no, azúcares, bueno. En inglés, no, ¿ok? No tienen forma plural, a eso se refiere, ¿ok? Entonces, nos enfocamos en ese punto, ¿ya, chicos? Muy bien, fíjense bien. Ok, entonces, ustedes dirán, ¿no? Uncountable notes, ok, no se pueden contar, no tienen forma plural, de acuerdo, pero si yo quiero hablar de cantidades, ¿cómo los voy a expresar? Bueno, para eso existen los, lo que dijimos, los quantifiers, cuantificadores, los cuantificadores, ¿ok? Este, es decir, una palabra que nos da una idea de cantidad, no una cantidad exacta, pero una idea de cantidad, ¿no? Y los measuring units, ¿no? Las unidades de medida, unidades de medida, ¿ok? Que también nos van a ayudar justamente a, este, las formas, ¿no? Que debemos entender todo esto, ¿ok? Las unidades de medida, ¿ok? Es decir, vamos, los containers, ¿no? Estos sustantivos vamos a ponerlos dentro de un contenedor, dentro de un envase, ¿no? Para darles una idea de cantidad, ¿no? Para poder contarlos, ¿ya? De eso se trata, ¿ok? Here we go, vamos a ver. Measuring the units, ¿ok? Las unidades de medida, ¿ok? Lo que estamos viendo, ¿ya? Ok. Both, contable and contable nouns can be measured with a measuring unit. Bueno, en este caso, ambos. Los sustantivos contales y no contales pueden ser medidos con las unidades de medida, obviamente, ¿no? ¿Ok? Measuring units express an exact amount, ¿ya? Las unidades de medidas nos expresan una cantidad exacta. That's why they are used in recipes. Es por eso que son usados en las recetas, por ejemplo, ¿ok? ¿No? Y aquí está, ¿no? Unidades de medidas, y aquí ponemos también los containers, los contenedores, ¿no? Por ejemplo, cap, taza, las tazas lo puedo contar, glass, vaso, ¿no? Spoon, cuchara, una cuchara, bowl, un tazón, bottle, una botella, can, una lata, jar, un frasco, ¿ok? Galón, que es una medida que vamos a ver ahora, ¿no? Bag, una bolsa, box, caja, slice, tajado, arrebanada, bunch, un ramo, un racimo, dozen, una docena, obviamente, pint, también una medida que vamos a ver, quart, liter, ¿no? Kilo rounds, pounds. Vamos a revisar ahora, ¿ok? ¿Qué quiere decir, qué significa y cómo lo vamos a entender? ¿De acuerdo? ¿Ok? Entonces aquí están las unidades de medida y también están los containers, ¿ok? Muy bien. Cap, ¿no? Fíjense, cap, una taza, ¿no? Puedo decir a cup of coffee, una taza de café, el café, todos los líquidos, ¿ok? A cup of sugar, una taza de azúcar, ¿no? ¿Ok? Glass también, ¿no? A glass of juice, el jugo es un líquido, no se puede contar, lo digo a glass, ¿no? Entonces los vasos los puedo contar, ¿no? Bowl, un tazón, ¿no? A bowl of rice, por ejemplo, ¿no? Un tazón de arroz, ¿ok? Bueno, no se puede contar también cuando tiene forma plural, ¿ok? Entonces esos son los measuring units, ¿ok? Los containers, los envases, como envases. Spoon, cuchara, ¿no? A spoon of sugar, spoon of salt, el azúcar y las zonas se cuentan también, ¿de acuerdo? Bach, una bolsa, ¿no? La bolsa, por ejemplo, abajo of wheat, ¿no? Una bolsa de trigo, ¿ok? Porque también una caja, ¿no? Box of oats, bueno, en este caso honey roaster, ¿ok? Bueno, cereal, ¿no? De otra manera, ¿ok? Entonces de esta manera existen los containers, ¿no? Metemos dentro de estos envases y los envases y los podemos contar. Bottle, obviamente para la mayoría de líquidos, ¿no? Generalmente los líquidos también bottle en botellas, ¿no? Can, ¿no? Las latas, una lata, también la mayoría de líquidos se encuentran en latas y los dos alimentos también, además, ¿no? Jar, lo que decía un frasco, ¿no? Ok, por ejemplo, jam, jam es mermelada, la mermelada es un uncontable, ¿ok? Posiblemente un jar en un frasco se puede contar, ¿ok? Muy bien. Bunch, ¿no? Un ramo o un racimo, en el caso de la uva, ¿no? Mucha fruta no se puede contar, ¿ok? La palabra fruit, de hecho, es un uncontable, ¿ok? Bunch es un recibo. Slice, tajada o rebanada, ¿ok? Slice, tajada o rebanada, slice of pizza. La pizza, por ejemplo, se puede contar. La pizza, todas las masas, pizza, bread, el pan, también son un uncontable, por si acaso, puede decir breads, ¿no? Ok, digo la unidad en todo caso, no slice, como el pan de mole también viene en slice, en tajadas, en rebanadas. Dosen, obviamente una docena, ¿no? Bueno, luego se pueden contar, pero los puedo agrupar en una docena, ¿ok? Son los measuring units, ¿ok? La docena que se usa bastante, ¿no? Ok. Bueno, estas son las unidades de medida ya, ¿no? A pint es, ¿no? En español son igual pint, ¿no? No sé si es pint o pint. No, pint, ¿ok? Es casi medio litro, ¿ok? Ice cream, por ejemplo, ¿no? El helado, ¿no? El helado, ¿ok? No es un, este, no, el helado, ¿sabes que es un uncontable? Pero lo puedo medir por litros, ¿ok? No sé si por kilómetro, por litros, ¿ok? A pint es una, estamos hablando de las medidas, este, anglosajonas, ¿no? Piedro y inferior norte, pint, casi medio litro, ¿ok? ¿Ok? ¿Dónde estamos? Ok. Acuart, que es casi un litro, ¿no? Acuart, casi un litro, ¿ok? Yogur, por ejemplo, yogur es un uncontable también, ¿no? Como medio líquido, lo medimos por litros, ¿no? Acuart es un litro. Obviamente, cuatro cuartos, digamoslo así, ¿no? Forman a galón, un galón, ¿ok? Que es casi cuatro litros, ¿ok? Casi cuatro litros, ¿ok? A galón, ahí está, ¿ven? Of milk, por ejemplo, ¿no? La leche es un uncontable, es un líquido, por litros o por galones los 20, ¿ok? Ahí está, ¿no? Ok, very good. Let's continue. A pound, una libra, que es casi medio kilo, ¿no? Pound, casi medio kilo, ¿ok? Una libra, ahí está la medida, ¿no? Ok, por ejemplo, cheese, el queso, no se cuenta, es un uncontable, pero lo medimos por el peso, ¿no? Por el kilo, ¿ok? Entonces, un kilo, dos kilos, una libra, dos libras, ¿ok? Ahí tenemos la medida. Ok, very good. Esas son las unidades, ahora los quantifiers, ¿no? ¿Qué es un quantifier? Es aquella palabra, ¿no? Que me da una idea de cantidad, no la cantidad exacta, una idea de cantidad. Both contable and countable nouns can be measured with a quantifier. Ambos, contables y no contables, ¿no? Sustantivo, pueden ser medidos, ¿no? Con los cuantificadores, con quantifier, con quantificador. Justamente, quantifiers express an amount that is not exact, but everybody understand it. Los cuantificadores expresan una cantidad que no es exacta, pero todos lo entienden, ¿ok? Vamos a ver qué se trata, justamente. A, an, que ya no es un artículo, ahora se convierte en un cuantificador, pues sabemos que a y an hace referencia a la unidad. Some and any, ¿no? Algo, alguno, algo de, en algunos casos nada o ninguno, depende del contexto, ¿ok? También, ¿ya? Algo, algo de, ¿no? Much and many, ¿no? También mucho, entonces vamos a ver la diferencia en inglés, ¿ok? A lot of, que también significa mucho, con cierta diferencia. Lots of, que también es sinónimo, como a lot of, lots es más informal, ¿ok? A lot of, un poquito más formal. A little of few, un poco, un poquito, ¿no? Un poco, un poquito de, también una forma de, how much and how many, que pregunta justamente por cantidades, cuánto, ¿ok? Entonces, cuantificadores, palabritas que nos dan una idea de cantidad y que de alguna manera nos ayuda a darnos una idea, justamente, de lo que se está hablando en relación a los volúmenes, ¿no? A o an, ya no como artículo, sino como cuantificador, hace referencia a la unidad. So, we use a o an to talk about singular contable now, solamente los contables en singular, porque los no contables no tienen número, no puede decir a o an, ¿ok? No se puede, imposible, ¿ya? Solamente con los contables, ¿por qué? Porque tiene forma singular, ¿ok? Y tiene forma plural, obviamente. Anat, una nuez, ¿ok? Ya sabemos que a, an son dos por la, por la, ¿cómo se llama este, el uso, ¿no? Alemón, un limón, ¿ok? Alemón, un limón, ¿ok? A nej, ¿ok? Un huevo, ¿ok? An-ej, ya saben, anápol, una manzana, ¿ok? Anápol, ¿no? Una manzana, ¿ok? Ya saben ustedes que a, antes del sonido de una consonante, y an, antes del sonido de una vocal. Sonido es la clave, ¿ok? Marca la diferencia, ¿ya? A o an hace referencia a la unidad. Por lo tanto, solamente con los sustantivos contables en singular, ¿ok? Let's continue. Any, que sería algo, alguno, dependiendo, nada o ninguno. ¿Por qué? We use any to talk about plural contable nouns, ¿ok? An uncontable nouns. Usamos any para hablar acerca de los contables solamente en plural, ¿ok? Y los no contables, o sea, puede ser contable y no contable, pero los contables en plural, ¿ok? Pero con los no contables, negative and interrogative form, bueno, en ambos casos. Any acompaña las oraciones negativas y las preguntas, ¿ok? Tiene esa particularidad, negaciones y preguntas, ¿ok? There isn't any cheese. Pues no hay nada de queso. No hay queso o no hay nada de queso. ¿Ven? Cuidado con la traducción, ¿ah? Any no es negativo. Any acompaña una oración negativa. Ya saben que, este, no se permite dos negaciones en una oración, solamente una, ¿ok? Entonces, any acompaña. Pregunto, is there any cheese? ¿Hay algo de queso? Fíjense, ¿ah? ¿Hay queso? ¿Hay algo de queso? ¿Ok? Les doy una idea de cantidad, ¿ya? There aren't any banana. ¿Ok? No hay nada de banana. ¿Ok? A ver, vamos a revisar aquí, ¿de acuerdo? A ver, aquí es, este, plural, ¿ok? No ha salido porque está borrado. ¿Ok? Ahora sí. ¿Ok? Very good. ¿Ok? Any, estamos viendo, ¿no? Ok. Ahora sí. There aren't any bananas. ¿Ok? No hay nada de plátanos. Any plátanos, nena de plátanos. ¿Ok? Are there any bananas? Otra vez, ¿ok? No ha salido por el color, parece, del, 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 este, de la diapositiva. Muy oscuro, muy claro. Y la letra es blanca, parece. Ok. Lo corregimos. Listo. Are there any bananas? ¿Ok? Hay, banan, hay plátanos, hay algunos plátanos. ¿Ok? Entonces, ojo, any con los no contables, no tienen número, y con los contables en plural. ¿Ok? Any acompaña las negaciones y las preguntas. ¿Ok? ¿De acuerdo? Esa es la garantía gramática. ¿Ok? Cheese, sí. Ok, no hay cheese. O pregúntese si hay cheese. Bananas, no hay bananas. ¿Ok? Listo. Some. ¿Ok? Algo, alguno, algo de. ¿Ok? Algunos. We use some to talk about plural contable nouns and uncountable nouns. Usamos some para hacer que los contables, plural, y los no contables, de por dos grupos. Ojo, some solamente para acciones afirmativas y también puede ser para preguntar, pero cuando ofrecemos o pedimos algo. Generalmente de manera formal. ¿Ok? Por ejemplo, I'll have some flakes for breakfast. ¿No? Yo tendré, yo comeré, yo me serviré algo de cereales. Los cornflakes son esos cereales que vienen, ¿no? Con azúcar, ¿ok? Cereales para el desayuno, ¿no? Ahora son afirmativas. Son algo de. ¿Ok? Esos son los cereales. El gráfico nos ayuda. ¿Ok? Flakes, ¿no? Son los cornflakes de maíz, ¿no? ¿Ok? Tienen mucho azúcar, por cierto. Ok, here we go. Afirmativos, ¿ya? Ahora son afirmativas con some. Offering, cuando se ofrece algo. Generalmente de manera formal. ¿Ok? Bastante de educación, digamos, ¿no? Would you like some candies? ¿No? Te gustaría algo de caramelos o de dulces, en este caso, dulces, chocolates, dulces en general. ¿Ok? Would you like some? No digo, no uso any, porque estoy ofreciendo algo de manera, realmente de manera formal. ¿Ok? Can I have some tea, please? Request, pedido o solicitud. Te estoy pidiendo algo. ¿Puedo tomar algo de té, por favor? ¿O puedo tener algo de té? Some tea, algo de té. ¿Ok? Allí usamos some. ¿Ok? Afirmaciones para ofrecer o pedir algo de manera formal. ¿Ok? Con los no contables y los contables en plural. ¿Está claro? ¿Está claro? ¿Ok? Other quantifiers. ¿Ok? Countables and countables. Both, ambos, ¿no? ¿Ok? Big, bastante, ¿no? Grande, small, pequeño, ¿no? Many and much. ¿Ok? Many es para los contables y much es para los no contables. A los dos sirve para los dos. ¿Ok? A few, poco, un poco, a little, poco, un poquito, ¿no? A few para los contables y a little para los no contables. No existe uno para ambos. ¿Ok? A los dos sí existe. ¿Ok? La diferencia es que many and much lo usamos generalmente más para negar oraciones negativas y a lot of para oraciones afirmativas. ¿Ok? Y many and much también obviamente pregunta, ¿no? I eat many slices of pizza. No se puede decir, pero generalmente a lot of, ¿no? Yo como muchas tajadas de pizza, muchas rebanadas, ¿no? Ok. La pizza no la puedo contar. Lo tengo que vivir en rebanadas, tajadas, ¿no? O también en box, cuando viene en caja, ¿no? Boxes. ¿Ok? Las cajas. La caja es un container, ¿no? Un contenedor. ¿Ok? Entonces, slice of pizza, ¿no? Entonces, uso con los contables, porque los slice, las tajadas, sí las puedo contar. Ahí ustedes también. ¿Ok? Listo. My mother usually makes a lot of pancakes, ¿no? Mi mamá usualmente hace, prepara muchos pancakes, ¿no? Ok. Muchos pancakes. Bueno, típico americano, ¿no? Sobre todo en el sur de los Estados Unidos. ¿Ok? ¿De acuerdo? Ahí lo vamos a ver. ¿De acuerdo? Vamos a ver. A lot of chantilly makes a delicious iced chocolate, ¿no? Mucho chantilly, ¿no? A lot of chantilly makes. A lot of chantilly hace un chocolate helado delicioso, rico. ¿Ok? O sea, el chocolate helado lo pone en chantilly. ¿Ok? Lo hace muy rico, ¿eh? Un chocolate helado. Ok. Con chantilly, ¿no? Con harta grasa. Ok. A lot of. Ok. Para contables y no contables. Mucho. ¿Ok? Students drink too much coffee. Ok. Los estudiantes toman demasiado café. ¿No? Too much. Demasiado. ¿Ya? Todos los much es con los no contables. ¿Ya? Todos los many es con los contables. Ok. Too much. Demasiado. Ok. We have just a few eggs. ¿No? Tenemos solo pocos huevos. Ok. Contables. A few. A few con los contables. Ok. Un poco. Un poquito. Un poco de. Ok. Porque a little. Ok. Es para los no contables. A little wine is good for your health. Un poco de vino es bueno para tu salud. Ok. Wine es un líquido. Es un uncontable. Ok. A little. Poco. Un poco. Un poquito de. Ok. Y lo pongo por copas de diferente. Ok. Como en el ejemplo anterior. ¿Cierto? ¿No? Difference how many and how much. ¿No? Diferencia para preguntar justamente. Ok. Bueno. How many to ask about plural contable nouns. How many. Como todos los many. En este caso pregunta por los sustantivos contables en plural. Mientras que how much. ¿No? Todos los much. Ok. En este caso how much pregunta por los sustantivos no contables. ¿No? Ambos significan cuánto. Ok. Cuánto. How many oranges do we need to make use. ¿No? ¿Cuántas naranjas necesitamos para hacer jugo, preparar jugo? Las naranjas las podemos contar. How many. Ok. ¿De acuerdo? Por eso usamos how many. Todos los many para los contables. How many cuántos. Porque los podemos contar. En cambio. ¿No? Usamos. Hago otro ejemplo con. How many cookies do you want. ¿No? ¿Cuántas galletas quieres? Ok. Por unidad las galletas. De una manera las podemos contar. Ok. Cookies. Ok. Comunidad. How many tomatoes are there in the kitchen. ¿No? ¿Cuántos tomates hay en la cocina? Tomatoes. Por un plural. Todos los tomates los podemos contar. Ok. Se dividen en unidades. How many. Ok. En cambio. How much. Es para los uncountables. Ok. Water. El agua. El agua como tal es un uncontable. Y todos los líquidos. ¿No? How much water do you drink every day. ¿Cuánta agua bebes todos los días. Cada día. Ok. How much water. Cuánta agua. Ok. Y todos los líquidos. No contables. How much. Preguntas. Por la cantidad. Ok. How much milk. ¿No? Cuánta leche. Ok. Cuánta leche. Necesitamos para preparar un pastel. Un cake. Ok. Cuánta leche. How much milk. Los uncountables. Ok. Very good. Chocolate. ¿No? Como materia prima el chocolate es un uncountable. ¿Ya? Vamos a decir que sean barras. How much chocolate sauce would you like. ¿No? ¿No? Cuánta salsa de chocolate. O ¿Cómo le llaman a esto? Fosh. Creo. ¿No? Ok. Te gustaría. ¿No? Ok. Este es el fosh. ¿No? Entonces. How much. Los uncountables. Ok. Muy bien, chicos. Entonces, de esta manera hemos visto estos, este, clasificaciones sustantivos y cómo los utilizamos. Ok. A los ejercicios, por favor, sigan practicando. Sigan trabajando de la mejor forma posible. Ok. Tienen ustedes ahí en su plataforma virtual la parte gramatical. O sea, el PDF con la parte teórica gramatical. Con más ejemplos que también les puede ir a entender mucho mejor lo que hemos conversado aquí. Lo que les he explicado. Y al mismo tiempo ejercicios que les va a ayudar a desarrollar de mejor forma y comprenderlo. ¿No? Enfocándolos obviamente al examen. Ok. Entonces, hagan los ejercicios. Sigan practicando. Sigan estudiando, por favor. Y continuamos y nos vemos la próxima clase. Ok, chicos. Cuídense mucho.